El premio especial Iniciación Generación 2017 Copa 75 Universario Federación Ecuestre Uruguaya Asume el control de la prueba Los palos, el número 2, Catie Estira dos cuerpos y cuarto de ventaja Viene ganando terreno el 3, Panchita Tercera ubicación en el medio, castigando el 6 Terrible pick, como puntero el 2, Catie Corre con medio cuerpo de ventaja Viene ganando terreno los palos el número 3, Panchita A varios cuerpos lo viene haciendo el competidor Número 6, Terrible pick Vamos a enfrentar los últimos 120 para el disco Como puntero el 2, Catie Corre con medio cuerpo de ventaja Lo persigue por dentro el 3, Panchita 20 metros para el disco Paso de largo por dentro el 3 Panchita gana la secta Y cruzaron el disco Asume el casita Lo persigue por dentro elстро tracks Construye por dentro el 3,直 de inter breast Como puntero el movimiento Esto es de dabei Lo persigue por dentro el 2, Production Gracias. Gracias.